Oye, ¿y usaste en esta ocasión prostéticos o algo así? Porque está cabrón, o sea, el par de kilitos extras que te aventaste y dices, wow, o sea, ¿cómo demonios lo hizo? Fue parte de lo más difícil de esta temporada, Alex, porque me tocó tener que interpretar a Luis Miguel en el timeline del pasado y del presente, y era como interpretar a dos personajes distintos. Y para mí era importante que se estuviera así, que uno tuviera ciertos gestos, tics, una corporalidad diferente, una voz distinta, y el adulto también, ¿no? Parte de eso fue una transformación, unos prostéticos, una caracterización loquísima que fue muy padre porque lo hizo Bill Corso, que es un maquillista que ya tiene dos Óscares, con quien trabajé con él en Terminator, de hecho. Y ahí me hice brother de él. Y le dije, oye, Bill, me toca salir de Luis Miguel más grande, si hay alguien que lo pueda hacer eres tú, necesito que me eches la mano. Y él trabajó junto con el equipo de maquillistas mexicanos. Y es un trabajo impresionante, porque es tan sutil y tan preciso, ¿sabes? O sea... Y claro, también tú... Sí, 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 o lo más natural posible, ¿no? Y si ves tú los créditos de este video, te vas a ir para atrás y vas tú a entender por qué se ve así. También tuve que subir de peso, a diferencia de la primera temporada donde tuve que bajar 12 kilos, aquí tuve que subir para precisamente poder estar en el peso indicado para salir de Luis Miguel en el presente y en el pasado, porque también era difícil, porque en un día me podían tocar escenas de chavo y de más adulto, ¿sabes? Entonces, realmente también como que tenía que tener ambos muy claros para poder ir y salir de uno a otro. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.